Oye Cuando yo canto una rumba, todo el mundo escuchía Cuando yo canto una rumba, todo el mundo escuchía Porque tiene ritmo y melodía Y el que la siente se pone a bailar Y el que la siente se pone a bailar Con mérito y distinción Cual sonero, duende y sabio Brotan frases de mis labios Que alegran el corazón Es rumba Oye Esta rumba brava Como aprieta Hay esta rumba si esta brava Hay esta rumba que me gira como aprieta Que vengan todos los rumberos soneritos sonerazos de mi rumba Si esta por la maceta Esta rumba brava Como aprieta Como sonero tío yo te lo digo Hay esta rumba si se le respeta Esta rumba brava Como aprieta Como Ay Música 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 Esta rumba brava Como aprieta Hay recuerdos de la Habana vieja La matancera Todavía aprieta Esta rumba brava Como aprieta Yo invito a todos los soneros de mi pueblo Para que vean que mi orqueta se aprieta Esta rumba brava Como aprieta Te hice una pregunta Si te gusta mi rumba Por favor Ay dame una respuesta Esta rumba brava Como aprieta Música 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 Esta rumba brava, como a tu hija Yo no soy, yo no soy un cantante más Ay, yo soy un sonero de buena etiqueta Ay, yo soy un sonero de buena etiqueta